Parte 1 Parte 1 Parte 2 Emp quello Eccolo C夯 Cosa 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 Eccolo Considerano Y a romper y a explotar uno de los leones que yo tengo aquí que improvisan. ¿Tú estás ready? Ah, pues vamos a guiarme, gente. Se tiran los topos. Voy a rapida con tres de chopo. Tú eres el que sale en Goku, el que le dice Mr. Popo. Yo no me topo. Saludo palito de coco. La cara como un trasero y el cuerpo como un hisopo. En ti yo me canse, mono francés. Tú piensas que eres lindo y lo que pareces un chimpancé. Tú piensas como rapeando tu nillo. Tienes la nariz gigante, la boca de Dionda y los dientes amarillos. Tus dientes están desubicados. Cuando tú abres la boca, tú pareces hijo de un pecado. Contigo yo me pulo, va que a como yo calculo. Tus tenis tienen psicóticos y tú tienes un bajo a culo. Tú te equivocas, tranquilo, modo foca. Yo te opuesto que mi culo huele mejor que tu boca. Maldita loca, tu mal aliento me choca. Si tú escupas en el mar, se envenenan hasta las focas. Yo eres un demente, ando envenenando gente. El doctor te recetó, darte un baño con detergente. A ti ni tu propia madre te quiere. El bajito que te sale me recuerda a un perro cuando se muere. Hablando de bajo, y a ti te lleve el fuyín. El bajo tuyo es tan visible como el ki de un saiyajin. Hasta hay que mandarte para Japón. El bajo no se te quita ni comiéndote un sancocho de jabón. ¿Y tú eres una mujer? En inglés you are a woman. Me cogí con tu heavy, le desbarate su abdomen. Tú apresas a mi gente, no se le asomen. Este sale en una movie de terror y ni los zombies se los comen. Tú pasaste el ki, en este round te lo metí. Si tú no te le embalas los zombies, ellos se te embalan a ti. Con estas rimas yo voy a matarte. Para tú ser el monstruo de la película, no hay ni que maquillarte. Coño, pero es verdad que el menor vino a romper. No punto. Yo quiero que ustedes comenten cuál fue el ganador. El menor, el Néstor o la sombra. Dejen en los comentarios cuál fue su favorito. Y recuerden, esto fue Yo, el suyo, evolución, video semanal. Así que suscríbanse a este canal para que no se pierdan del siguiente video. Ah, y recuerden disfrutar del video promocional de la semana. Lleguen y si les gusta, apoyen. El D1C en la casa. Ah, y otra cosa, este video...